No te lo vas a creer, pero adivina adivinanza, ¿eh? ¿Quién es esa persona que se va en Seyora a Roma y Ciudad del Vaticano? Tiene el DNI caducado y está aquí poniéndole carita a una señora de la Policía Nacional a ver si le renuevan el documento. Ya, ya, sé que es complicado, así que os voy a dar una pista. Su nombre sale en esta canción. Sí, sí, buenos días a todos, soy Javi Jiménez y este es el podcast de Dronte, un podcast para lo que son un puñetero desastre. Sí, 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 soy plenamente consciente de que eso es nada, excusa. Lo que pasa es que supongo y espero que mi voz, aquí a menos cuatro grados en la puerta de la comisaría de policía de Manresa, ya transmita suficiente veracidad a la historia. Hoy, precisamente, eso, me voy a Roma para una movida que, además de un componente de placer que siempre conlleva en los viajes a Roma, incluye al Dicasterio de Comunicaciones de la Santa Sede y a la Academia de Pontificia de Ciencias, pero eso tendrá que hacer otro día, porque, como digo, estoy un poco liado y, además, hoy quería hablaros de otra cosa distinta que tampoco me temo que va a poder ser. Los métodos de investigación de la policía, sobre todo después de que ayer una pareja de Mossos de Escuadra estuviera como media hora interrogándome a voces en la puerta de mi casa, sobre si ese sospechoso, ese misterioso sospechoso que estaban buscando vivía justo en la puerta de frente. Sí, y sí vivía, ¿no? Quizás no es la mejor forma de buscar a un sospechoso, ¿no? Y, sinceramente, quiero mandarle un saludo a mi vecino si me está escuchando y desear que nos lo estén persiguiendo por matar soplones en el último edificio en el que vivía. Pero, dándole vuelta al tema y viendo los métodos de investigación, cómo funciona. La verdad es que hay cosas muy interesantes que me hubiera gustado comentaros hoy, pero tampoco va a poder ser. Así que, nada, chicos, buenos días. Mucha mierda, aunque un poquito para mí no me vendría más. Buen abrigo, sobre todo buen abrigo que hace un frío del carajo. Y recuerda que esté dentro donde esté, este es tu podcast. Incluso, fíjate lo que te digo, incluso... Aunque tenga el DNI caducado.